La Alcaldía de Pasto entregó un reporte positivo de la jornada electoral presidencial que se desarrolló con tranquilidad en los 17 corregimientos y el sector urbano de la capital de Nariño. El alcalde Harold Guerrero López reconoció y felicitó el trabajo y esfuerzo de la Policía Nacional, Ejército, CTI, Fiscalía, Secretaría de Gobierno, Procuraduría, Contraloría y demás organismos de seguridad del Estado que estuvieron en máxima alerta para contrarrestar situaciones contra el orden público. Nosotros tenemos varias mesas de votación en nuestro municipio, son 47 en el sector urbano, son 38 en el sector rural, hay 688 mesas de votación y tenemos 4.888 jurados. Ustedes recordarán que días atrás llegaron 200 uniformados más para poder cubrir especialmente el sector rural que teníamos algunas dificultades pero en este momento todo normal. El mandatario, luego de recorrer diferentes sectores de la ciudad, visitó el puesto de mando unificado ubicado en el Comando de Policía Nariño para monitorear el comportamiento de las elecciones con el acompañamiento de las autoridades judiciales, policiales y locales.